y razones para empezar a consumir vinagre de sidra de manzana todos los días y mira lo que sucede sabías que el vinagre de sidra de manzana orgánico está compuesto por muchas enzimas y bacterias las cuales son las responsables de que el vinagre de sidra de manzana tenga tantos beneficios a continuación te damos 10 razones por las que deberías consumirlo todos los días pero nunca debes beberlo directamente ya que puede quemar tu esófago y dañar el esmalte de tus dientes si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y si ya estás suscrito te doy las gracias dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios y a todos los comentarios relacionados con este vídeo les dejaré un corazón número 1 actúa como agente antioxidante los radicales libres se crean por la actividad metabólica del cuerpo si hay más radicales libres de los que pueden ser manejados por enzimas o nutrientes antioxidantes pueden causar daños oxidativos en las membranas celulares tejidos proteínas e incluso el adn por lo que provocaría a tu cuerpo una serie de enfermedades de las cuales podemos mencionar úlceras enfisema artritis y trastornos inmunológicos está claro que no podemos evitar los radicales libres pero lo que sí podemos es minimizar sus efectos y estos los podemos hacer consumiendo en más cantidad productos antioxidantes los antioxidantes los encontramos en las frutas verduras y algunos alimentos número 2 regula el azúcar en la sangre un estudio realizado en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 sustentan que las personas que ingirieron agua con vinagre de sidra de manzana en la comida aumentan la saciedad y reducen notoriamente la glucemia este gran beneficio puede ser para las personas tanto prediabéticas como las diabéticas en otros estudios se demostró que el tomar dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua antes de acostarse reduce de un 4 al 6 por ciento los niveles de azúcar en la sangre número 3 podría ayudar a reducir la presión arterial existen estudios que indican que el vinagre de sidra de manzana puede disminuir la presión arterial por lo que a su vez disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas esto es gracias a que contiene potasio que ayuda a equilibrar los niveles de sodio en el cuerpo y a mantener la presión arterial óptima también contiene magnesio que relaja las paredes de los vasos sanguíneos y disminuye la presión arterial número 4 mejora la salud del corazón el vinagre de sidra de manzana puede controlar los niveles de triglicéridos y de colesterol en nuestro cuerpo debido a esto se reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas además de problemas renales número 5 elimina el sobrecrecimiento de cándida el hongo llamado la cándida es muy frecuente que esté en nuestro organismo lo podemos encontrar en la piel y en algunas cavidades de nuestro cuerpo el vinagre de sidra de manzana se ha utilizado en el tratamiento de la candidiasis de las partes íntimas de la mujer ya que el vinagre sirve como prebiótico y previene el desarrollo de la cándida albicans por las propiedades antimicóticas que contiene número 6 alivia algunas molestias digestivas el vinagre de sidra de manzana mejora los síntomas y molestias digestivas en estudios se ha demostrado el vinagre de manzana sirve como alternativa de tratamiento para los problemas de vaciamiento gástrico en pacientes diabéticos además el vinagre de manzana mejora el tránsito intestinal y sus componentes activos controlan el crecimiento de bacterias no deseadas en el estómago y el intestino número 7 acelera y ayuda a la pérdida de peso en estudios realizados se ha demostrado que el vinagre aumenta la saciedad por lo que es recomendado para bajar de peso solo basta agregar a un vaso de agua una cucharadita de vinagre de sidra de manzana y tomarlo durante dos veces al día antes del desayuno y en la cena hasta ver los resultados esto lo podrás acompañar con una dieta balanceada y algo de ejercicios en la semana hay personas que le añaden una pequeña cucharada de miel para que su sabor no sea tan amargo es importante ser constante en la toma de este remedio la razón está en que al ser natural sus efectos y beneficios sólo se verán a largo plazo además debemos tomar el vinagre de manzana junto con una comida sana y equilibrada si comemos siempre hamburguesas o pasteles no servirá de nada número 8 puede ayudar a prevenir la osteoporosis cada vez más existen más mujeres mayores de 65 años que padecen de osteoporosis esta condición alarmante afecta a más de 200 millones de mujeres en el mundo prevenir esta enfermedad antes de que destruya tus huesos es fundamental por lo que el vinagre de sidra de manzana te ayuda a la absorción de calcio por ende es una de las mejores opciones para reducir el riesgo es por ello que es bueno beberse un vaso de agua con vinagre de sidra de manzana todas las mañanas es muy fácil de preparar solo añada una cucharadita de vinagre de manzana a un vaso de agua y eso es todo está listo para tomarlo puede beberse un vaso de agua con vinagre de manzana todas las mañanas número 9 retrasa el envejecimiento el vinagre de sidra de manzana es antioxidante por lo que puede prevenir el envejecimiento prematuro e incluso retrasar el proceso los componentes del vinagre tales como los fenólicos ácido succínico y sustancias flavonoides y ácido acético son los encargados de prevenir el envejecimiento número 10 alivia los síntomas varicosos el problema con las varices en las piernas lo podemos ver como una apariencia nada estética que la mayoría de las mujeres desea ocultar y disimular pero dicho problema también les causa dolor e inflamación según un estudio hecho en turquía demostró que aplicar directamente vinagre de manzana sobre las piernas masajearla suavemente y dejarlas con el vinagre por dos horas y luego retirarlo con agua tibia ayudará a controlar los síntomas como el dolor además de disminuir la aparición de las mismas qué hacer para que el vinagre de sidra de manzana tenga mejor sabor el vinagre de sidra de manzana lo podríamos llamar como un producto milagroso pero a muchas personas no les gusta su sabor si eres una de ellas aquí te damos unas opciones para mejorarlo agrega miel de abeja es una manera fácil de hacerlo mucho más tolerable al paladar mezcla una cucharadita de vinagre de sidra de manzana con una cucharada de miel en un vaso de agua tómalo con jugo mezcla dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana con jugo de manzana o de uva no sólo sabe mejor sino que te puede llegar a gustar hazte un té hierve una taza de agua añade una cucharadita de vinagre de sidra de manzana una cucharadita de miel de abeja añade una pizca de canela hemos llegado al final de esta edición de remedios fácil 24 por el día de hoy nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estas razones para empezar a consumir vinagre de sidra de manzana si has llegado hasta aquí dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios nos vemos en una próxima edición de remedios fácil 24